¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fue claro penal de Burgos a Valencia Pero clarísimo, no cabe ninguna duda Y aquí lo tenemos Porque juega mal River tratando de aplicarlo La opción fue del jugador Almeida Aquí estaba Castañeda Es Cristian que jugaba con su hermano Venía para Silvani, Rivarola Silvani, Salas, Salas Insiste Salas Tengo ganas de ver esta jugada otra vez Mientras vemos otra infracción No sancionada por el árbitro Y la pelota la tira Almeida La falta de Rivarola también Si no ganás por nocau Si no ganás por nocau Lo que me gustaría ver es lo que pasó adentro del árbitro ¡Gracias! ¡Gracias!